¿Y saben qué angelito podría entrar y que tiene un poquito la escoba en su actual puesto laboral? Estamos hablando de la modelo de Morandé con compañía, la señorita Claudia Schmid. Claudia Schmid, porque ella ya más que modelo, ya prácticamente es casi co-conductora, por decirlo así, hace las menciones. Claro, es como el encargado oficial de las menciones. Tiene un espacio bien ganado, que lleva muchos años. ¿Sería propio arriesgar todo eso para meterse en reality? Es que la plata que le están ofreciendo a Claudia es bastante. Bastante, bastante plata. Ya, cifras casi grotescas para hablar en la mañana, porque es mucho, mucho el dinero. ¿Cuánto? Si usted está desayunando, no está preparada para escuchar esas cifras. No, no puede dar nada. También hay que pensar que siempre estas cifras están un poquito infladas desde el mismo equipo de producción, desde la gente. A ella le habrían ofrecido la negociación con Claudia Schmid, que aún no se cierra, que ya tengo entendido que el viernes se hizo los exámenes físicos para ver si estaba apta. Va con un sueldo base. ¿De? Es como de, ya, tú vas a entrar y por entrar te llevas 30 millones de pesos. Por firmar. El sueldo mínimo. El sueldo mínimo. 30 millones. En el caso de Claudia, este sería su sueldo mínimo, porque ella por el hecho de entrar, por poner su primera patita en el cielo, en el infierno, en el limbo, quién sabe a dónde, ya estaría desembolsándose 30 millones con un sueldo mensual de entre los 20 y 25 millones de pesos. Por esa plata te quemarías, arderías en el infierno, Alison. Le ofrecieron 20 y ya estaba firmado. Yo con 10 ya estoy a ver. Ya, 2, 2 y quedó bien. Muchas gracias. Ahora, porque yo les decía que ella tiene un poquito la escoba en su puesto laboral, es porque el nombre de Claudia Schmid empezó a circular con el de varias otras personas la semana pasada, a través del diario La Cuarta lo publicó, y Quique Morandé no tenía idea de estas negociaciones. Oh, el jefe. Quique Morandé, el jefe, el capataz, el patrón de fondo, se enteró por el diario La Cuarta de estas negociaciones y cuando ve el diario llama de inmediato a la modelo para preguntarle qué hay de cierto, qué tan real es que ella va a entrar, que por qué no la había avisado. Claudia, lo cierto es que le baja el perfil, le dice, no, mira, me llamaron, estamos viendo en negociaciones, pero generó una molestia muy grande en Quique Morandé porque de alguna forma se repite la historia con Mariana Marino. Mariana Marino, cuando ingresa a Mundo Opuestos, ella ingresa sin avisarle a Quique Morandé. Ah, sin avisarle, ingresó. Quique Morandé no se enteró por la... se entera cuando prende la tele y ve a Mariana dentro del rato. Ah, pero eso sí estuvo pésimo. Pero uno no haya venido, Mariana, ¿dónde estará? Prende la tele y la ve en otro. Claro, es como, hoy está atrasada, llega tarde, hoy está encerrada. Ahí sí hay razones para molestarse, pero si un empleado recibe una oferta, no está en obligación, hasta que no la acepte, no está en obligación. Claro, lo que le molestó un poco a Quique Morandé, el hecho de él no haberse enterado directamente por ella, sino que tener que enterarse por la prensa, que está negociando con otro lado. A ver, doble trabajo, molestarse o volverse a contentar. Claro, claro. Pero sí me parece curioso que Claudia Smith, y me pongo así desde una perspectiva materna, ella tiene dos hijos, ¿no? Sí. No estoy juzgando, solamente estoy diciendo que a esa altura de la vida, de repente es más difícil separarse de los hijos. Sí, claramente. Ahora, por 30 millones, por supuesto que no. A ver, con este bono, por ingreso, aproximadamente 30 millones, ella también habría negociado, habría solicitado un mínimo de dos salidas a la semana para poder ver a sus hijos. Eso es. ¿Tú estás al tanto también? No, pero yo... Me encantan los reality. Yo he sabido de eso, que a veces se hace la negociación con visitas conyugales. También, acá, en pareja perfecta, aguanta visitas conyugales de afuera. Pero una cosa es recibir visitas y que no puedas salir del encierro, y otra cosa es que te dejen salir dos veces por semana, y eso es demasiado. Es un poco lo que pasamos con la iglesia, ¿no? En el encierro, habrá echa de depilarse, oye encima de jote, todo lo que es gozo. Pero es que podría ser que también, a lo mejor un día, no sé, estoy inventando el día, el día miércoles le llevan a los hijos a Pirke, y el día domingo ella sale, muy al estilo, como recordaba Antonella, de Pamela Díaz. Pero estás inventando un día, no es el miércoles. No, por eso dije, estoy tirando un día cualquiera, dos veces a la semana, que un día le lleven a los niños, y los dos días ella salga, porque también como mamá tiene que hacer que los trámites, imagínense en marzo, los trámites del colegio. Sí, pues claro. Ella no habría negocio, no estaría negociando por uno o dos meses, sino que estaría negociando por el reality. O sea, es que está muy complicado este ingreso, así que mejor que no. Cambiemos, que no entre.